Un gran número de profesionales aconsejan la natación para los bebés como una actividad perfecta a la hora de fomentar su desarrollo físico y también puede favorecer el psíquico. Estuvimos en la pileta cubierta conversando con los profesionales del programa de natación para bebés y conociendo todos los detalles. Bueno, soy Moira Larzundi, soy licenciada en obstetricia e identificadora del recién nacido. Estoy a cargo de las actividades matronatación y natación para embarazadas. Bueno, los días para natación para embarazadas son lunes y miércoles de 10 a 11 y por la tarde de 19 a 20. Después matronatación tengo los días lunes de 11 a 12 y a la tarde tengo de 17 a 18 y 18 a 19. También tengo los martes y jueves de 11 a 12 y por la tarde de 18 a 19 y 19 a 20. En cuanto a natación para embarazadas, el objetivo general es prepararlas psicológicamente, físicamente para el momento de nacimiento, por más que tengan una necesaria programada. Lo que hago son actividades de relajación, de respiración, de elongación, tratando de que intervengan aquellos músculos que no están rutinariamente en actividad. Y que se dedican una horita aunque sea a ellas, salgan un poco de lo que es la rutina y tengan como un recreo. Y después con todos los beneficios que tiene el agua. A ellas les va a colaborar en que no tengan retención de líquidos, en que el aumento de peso no sea excesivo, para eliminar lo que es los calambres. Y fundamentalmente para desrelajarlas, descontracturarlas, que se concentren, tengan un control propio de lo que es el cuerpo, de lo que es la relajación y la respiración. En cuanto a matronatación, es brindarle a los bebés, que hasta ahora tengo hasta dos años, de cuatro meses a dos años. Lo que hago es que tengan ese beneficio psíquico, psicomotor también y un beneficio social. Por ahí aquellas mamás que ya empezaron a trabajar, que están los bebés en la casa y hasta que no empiezan el jardín, no tienen una noción de lo que es el entorno social. Así que desde muy temprana edad eso está muy bueno.